Hola, ¿cuál es tu nombre? Sí ¿Cuántos años tienes? Sí, años ¿Te gustan las caricaturas o series de televisión? Sí ¿Cuáles te gustan más? ¿O te gustaban? La Gopalceta con Jerry Y ahorita que recuerdas esas caricaturas, ¿qué te acuerdas de eso? ¿Había momentos que te gustaban? ¿Qué comías en ese momento? ¿Tenías juguetes de ellos o qué hacías? A veces los veía por la mañana ¿Acompañados de alguien? Sí, mi hermano, mi mamá ¿Se reían? Sí, porque era algo así Hasta después de las caricaturas, ahora después Empezaba a recordar lo que había pasado de gracia en la caricatura ¿Hasta por semanas enteras te reías del chiste? Quizás Bueno, esto es referente a una investigación que se está haciendo para saber si la comunicación y el audio tiene que ver algo con la comunicación visual Quiere decir que el audio causa emociones, sentimientos y te hace recordar momentos, personas, objetos Y te quiero hacer unas preguntas, ¿qué entiendes tú por comunicación? Puede estar la atención de alguna persona o algo que puedes ir escuchando en la calle, no sé, entenderlo Entender, eso muy bien ¿Qué es para ti comunicación visual? ¿Qué es para ti comunicación visual? Comunicación visual puede ser una Ir por las calles o por alguna carretera Encuentrase unos visos ¿Cómo se llama? Espectaculares Anuncios Anuncios espectaculares Publicidad Sí, cualquier tipo de publicidad Ya es el radio ¿Qué entiendes tú por audio? El escucha Y audiovisión Mirar Pero si sería audiovisión, juntos Audiovisión O por ver la tele Mirar y al mismo tiempo escuchar ¿Crees que por un audio podrías reconocer personas, personajes, objetos, animales? Sí ¿Cuál crees que sea la importancia de un sonido o audio en la televisión? ¿La importancia de un sonido? ¿La importancia de un sonido? ¿No sabes qué sería de la televisión sin el audio? Algo No sé, sin importancia ¿Sin importancia? A lo mejor O sea, ¿no te gustaría verlo? Bueno, sí Y tratar de saber qué es lo que están haciendo Porque prácticamente lo harían sin gestos Digo con gestos, puros gestos Sí ¿Te imaginas a tu personaje favorito de caricatura, serie o cualquier programa que te guste sin voz? Sí ¿Qué voz de algún programa recuerdas y por qué? Eh... La voz de Don Gato ¿Cuál? La voz de Don Gato La voz de Don Gato ¿Sabías que una sola persona hacía todas las voces de Don Gato? La voz de Don Gato Era el Tata ¿Qué voz de doblaje te gusta? La voz de Don Gato La voz de Don Gato O sea, de algún personaje o de alguna caricatura Eh... O película, incluso La voz de Don Gato 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 ¿Qué voz de doblaje no te gusta? La voz de Don Gato La del Gallo Claudio La del Gallo Claudio no te gusta A mí la que no me gusta es la de... La de Lemur A mí no me gusta la voz de Lemur de Madagascar Me molesta, me molesta horrible, me irrita, me molesta Eh... ¿Qué voces de la televisión son icono de tu infancia? ¿Algo que te haya marcado? ¿Algún personaje que te haya marcado? ¿Algún personaje que te haya marcado? ¿Algún personaje que te haya marcado? ¿Por su voz? ¿Por el intro de la caricatura? ¿Cato? ¿Cato? Eh... ¿Qué intros de caricatura recuerdas? ¿Las cancioncitas? A ver cómo va A ver cómo va O sea, la recuerdas pero no te la sabes ¿Cómo la hacían? ¿Cómo la hacían? ¿Qué... este... ¿Qué intro o qué caricatura te causa muchas emociones y recuerdas? Si escuchas una voz o música de tus programas favoritos ¿Crees que puedes recordar mentalmente objetos, momentos, compañías, sentimientos, caras, personas, etc? Por ejemplo, tú cuando veías el pájaro loco ¿Qué recuerdas? ¿Qué hacías? Además de estar viendo el pájaro loco ¿Recuerdas en qué recámara estabas? Que me veía en la mesa ¿En la mesa? ¿Con quién? Con mamá y yo ¿También se reían sobre eso? Sí, a mí Y... y este... ¿Pero era en la mesa de la cocina? ¿En otra mesa? En la mesa de la cocina ¿Comían algo? Sí, sí, era en la hora Es que la pasaron en las mañanas Cuando estábamos desayunando Ah, ok Muchas gracias Andy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!